de la mañana con esta reunión que se espera entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y los líderes del Congreso, más específicamente con los republicanos. Así es, y hay dos puntos sobre la mesa que es lo que se espera que discutan. Los republicanos llegarán para defender su idea de que haya recortes de gasto público mientras se espera que la Casa Blanca defienda su punto de que es trabajo del Congreso aprobar el techo de la deuda sin condiciones como se ha hecho desde 1960 cuando se ha elevado cerca de 80 veces y es un discurso que han repetido en varias ocasiones. Hay que decirlo, en Washington se habla que con este escenario las expectativas de avance son bastante bajas. Un asesor de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato con el medio NBC News dijo que Biden aún no está dispuesto a negociar sobre el techo de la deuda en sí, pero está abierto a discutir por separado los recortes de gasto que los republicanos buscan como parte del proceso presupuestario. ¿Quiénes se sentarán en la mesa con el presidente Joe Biden? Lo revisaremos a continuación porque, bueno, acá tenemos los nombres, está Chuck Schumer que es el líder de la mayoría del Senado, pero entonces usted puede ver que del Senado y de la Cámara de Representantes estará la persona que irá a cargo de los demócratas y de los republicanos. Está el líder de la minoría Mitch McConnell que es el republicano y para el lado de la Cámara de Representantes está Hacking Jeffries que es el demócrata, pero el hombre crucial en este momento va a ser Kevin McCarthy que es con quien se ha negociado en diferentes, o bueno, se ha hablado en diferentes espacios y se espera pues que se lleguen a puntos clave. En su momento él dijo que Joe Biden debería ceder en este escenario y pues vamos a ver qué pasa con esto. Pues que se va a seguir complicando, Juan Pablo. Así es, pero ahora vamos a revisar cómo toda esta puja política ha afectado a la economía, incluso sin ese escenario negativo de impago que todavía no ha llegado, vamos a ver en general pues qué se ha visto hasta el momento. Y podemos ver que pues se pide recortes del gasto federal que evidentemente va a afectar a la economía, tiende las pujas entre los demócratas y los republicanos, hay turbulencias en el mercado, esto se habla todo el tiempo y ahora lo veremos en los indicadores, cómo los escenarios empiezan a estar temerosos, un poco ansiosos de este panorama. La presión sobre la reserva federal que también pues empieza a tener dudas acerca de qué puede hacer recientemente con las tasas de interés, mañana con el dato de inflación y la crisis política que es evidente pues que pueda ser como todo movimiento en este escenario pues en la Casa Blanca y en general en el Congreso. Bueno, pues los republicanos harán todo lo posible para negociar su margen y veremos hasta dónde puede llegar esta puja. Entre tanto, como esta es la noticia económica del día, por supuesto que afecta el comportamiento de los mercados. Así es y estamos con la apertura de Wall Street porque abrió en negativo, muy atentos a lo que pueda pasar en esta reunión del presidente de Estados Unidos, pero también pues el mercado está temeroso y ansioso del dato de inflación de Estados Unidos que se conocerá mañana miércoles y por eso puede ver los tres principales indicadores en rojo. Las bolsas europeas siguen operando en terreno negativo, movidas por las declaraciones del canciller alemán Ola Schultz, quien dijo que la Unión Europea debe acelerar los esfuerzos para alcanzar nuevos acuerdos de libre comercio. Las bolsas de América Latina cerraron positivas el lunes, Argentina, México, Perú, Chile y Brasil cerraron con ganancias, aunque la bolsa colombiana se desligó de la tendencia y fue la única que cerró con una pérdida del 0,58%. En Asia el cierre se dio mixto con el principal índice de Japón reportando ganancias, Hong Kong y Cindy reportaron pérdidas. Bien, estábamos hablando de Asia, ahora vamos a pasar a algunas noticias que usted nos ha preparado de América Latina. Empezamos precisamente con Venezuela. Así es, empezamos por Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que espera que la economía de su país crezca más de un 5% interanual por encima de la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional cuando en abril la entidad rebajó 1,5 puntos su proyección hasta dejarla hasta el 5%. Centenares de productores agrícolas de la región boliviana de Santa Cruz se movilizaron el lunes en sus tractores para protestar contra las restricciones impuestas por el gobierno a la venta de diésel importando de las gasolineras. Y es que el gobierno del Bizarse importa combustible a precios internacionales y lo subsidian el mercado interno. Y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó el lunes el proyecto que reajusta el salario mínimo hasta alcanzar, de forma gradual, los 500 mil pesos chilenos desde los 410 mil pesos actuales. La propuesta será revisada ahora por la Comisión Económica. Y este es ganador, Juan Pablo, tener que seguir entregando malas cifras de los empleos y las tecnológicas. Y hoy tenemos los 710 empleos que recortará LinkedIn o como es conocido acá LinkedIn, pues que es la red social que se centra en conectar a las personas con negocios profesionales, otra de las grandes empresas que hace recortes a nivel mundial. Juan Pablo, gracias a usted, nos vamos a directo París.